En el Parque Baristo Carazo del municipio de Rivas, el gobierno local en conjunto con el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Imbur realizó la feria de la construcción de la vivienda popular progresiva en la que las familias pudieron llegar y aprender cómo poder construir su vivienda de una manera más económica pero de calidad. La vivienda progresiva es una vivienda de bajo costo, el concepto principal es que las familias puedan hacer una vivienda de bajo costo con calidad de los materiales y que la vayan construyendo paulatinamente, como lo dice la palabra progresiva, de a poquito, ¿verdad? Sí, sí, eso es magnífico porque la gente de Nicaragua tenemos poca experiencia sobre la manera de construir nuestras viviendas y el material que se debe usar y la manera en que se debe utilizar el material para hacer viviendas dignas en primer lugar y seguras. Para todas aquellas personas que no tenemos en que vivir y tenemos nuestros terrenos vacíos podemos construir con un financiamiento bajo con todas las condiciones que nuestro gobierno nos da y nos favorece porque él quiere favorecer a su pueblo. Entre las instituciones que se hicieron presentes durante esta actividad están la empresa de nicaragüenses de acueductos y alcantarillados en Acal, el Inatec y el Sinapred con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.